Yo te voy a regalar papito un peluquín Si yo fuera peluquera te arreglaras los bigotes Con mi larga cabellera te cubriras al bogote Que lo tienes colorado, que lo tienes repelao Que lo tienes colorado, 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 repelao, repelao Para todos los salvos, con la sonora dinamita ¡Oye! A ti te dicen pelu, pero no por el cabello A ti te dicen pelu, pero no por el cabello Porque eres un vellu desde el talón hasta el cuello Porque eres un vellu desde el talón hasta el cuello Que la tienes colorado, que la tienes repelao Que la tienes repelao y que la tienes colorado Y colorado y colorado, tu cabeza colorado Repelao y repelao, tu cabeza repelao Yo te voy a regalar papito un peluquín Yo te voy a regalar papito un peluquín Para tapar tu cabeza y te vea de pocín Para tapar tu cabeza y te vea de pocín Que la tienes colorado, que la tienes repelao Repelao y repelao, tu cabeza colorado Colorao y colorado, tu cabeza colorado Pero a ti te quiero papito un peluquín ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Ozando, gozando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!